Yo, yo, gente, estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, bienvenidos a este nuevo video, esta vez sobre una quinta temporada de TOLOBERRU O si se pronuncia así Antes de empezar te pido que te suscribas al canal y actives el botón de la campanita ya que subo video todos los días Y si te llega a agradar este video o te llega a aclarar dudas, te pido que dejes un like o un comentario porque se agradece muchísimo Y como manera si quieres saber alguna noticia sobre otro anime, no solamente de este, ya que subiría animes próximos o en emisión Te pido que dejes un ojo al canal porque puede que te guste el video de hoy, puede que te guste el video de mañana o puede que te guste el video de ayer Y los saludos de hoy son para Brian, o Brian, Agu, así me dijo que lo llamara Y Oscar Estas son las primeras tres personas que comentaron en el video anterior Si quieres salir saludado en el próximo video, coméntame lo más rápido posible en este y saldrás saludado para el próximo Muchas gracias por comentar Bien, como sabemos este anime solamente tiene cuatro temporadas La primera temporada contó con 26 episodios y se estrenó en abril y terminó su emisión en septiembre del 2008 Después se estrenó la segunda temporada y este contó con 12 episodios, se estrenó en octubre y finalizó en diciembre del 2010 La tercera temporada contó con 12 episodios, de igual manera se estrenó en octubre y finalizó en diciembre del 2012 Y la cuarta temporada se estrenó en julio y terminó en octubre en el 2015 Y esta cuarta temporada contó con solamente 14 episodios En total tenemos 64 episodios de cada temporada, o sea que es bastante Ahora bien, no solamente cuenta con estas temporadas, sino que también cuenta con 3 sesiones de Ovas La primera Ova cuenta con 6 capítulos especiales La segunda Ova cuenta con otros 6 capítulos especiales Y la tercera Ova cuenta con solamente 4 capítulos especiales En total nos da una suma de 16 capítulos especiales por cada Ova O sea que sí tenemos bastantes episodios por ver, si todavía no has visto este anime Y ahora checando un poco la distancia del tiempo en la que se tardaron en publicar las siguientes temporadas Vemos que tardaron 2 años en publicar la segunda temporada, o sea del 2008 al 2010 Y tardaron otros 2 años para estrenar la tercera temporada, o sea del 2010 al 2012 Y con esta cuarta temporada solamente tardaron 3 años, del 2012 al 2015 Dos años después sacaron su última Ova, que bueno es la tercera sesión O sea que en el 2017 sacaron la tercera Ova y la última Ahora bien, hay mucha gente que analiza esta situación Que si sacaron 4 años en sacar una tercera temporada Puede que desde el 2017 hasta el 2021 saquen la quinta temporada Pero vamos a ver todavía esto Hay contenido del manga para adaptar a la quinta temporada La verdad es que no hay bastante Pero podrían hacerle como en la primera temporada Ya que la primera temporada no fue adaptada o no en su totalidad del manga O sea que la mitad de la primera temporada de este anime fue original del anime Y puede que esta quinta temporada tal vez lo vayan a poder hacer así Solamente quedaría de ver alguna noticia sobre este anime Una fecha aproximada de una entrega de una quinta temporada O por lo menos noticia sobre esta Sería para el año 2021 entre abril y octubre ¿Por qué en esos meses? Porque en esos meses son los que más han estado publicando las temporadas O sea la primera temporada se estrenó en abril La segunda se estrenó en octubre La tercera también se estrenó en octubre La cuarta ya se estrenó en julio Pero bueno, eso ya está muy apartado O algo apartado de abril Así que como otros anime lo han hecho Como Gotomu no Hanayome Puede que también estrenen en la misma fecha que estrenaron las demás temporadas anteriores Pero en fin, solamente quedaría de ver más noticias sobre este Si sacan nuevas noticias sobre esta temporada nueva Ya saben que lo voy a estar trayendo al canal Así que suscríbanse Sin nada más que decir Yo sé que es un video cortito pero informativo Si les gustó deja un gran me gusta y un comentario Porque si se agradece mucho Y ahora sí, nada más que decir Espero que les haya gustado Que les haya encantado Adiós, adiós 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 Adiós